Ya han pasado unos días de la derrota de Chile, la impotencia sigue, pero han pasado algunos días para poder hacer una reflexión más en frío de este saqueo, de este lanzazo que sufrimos una vez más a manos de la Comebol, porque definitivamente, díganme que no, este torneo está organizado por la Comebol, es cosa de ver cómo se organizó la inauguración, vergonzosa, y la tradición en este tipo de torneo organizado por Comebol, que es saquear a Chile. Una tradición. Quiero decirle este mensaje a las nuevas generaciones, que no se queden con que Chile no merecía pasar a cuartos de final porque no había convertido ningún gol, ojo que el fútbol de hoy es así, estos factores externos, un mal arbitraje, un mal manejo, una cartulina mal mostrada, te puede marcar el partido y dejarte fuera. O sea, pasó con holgura Inglaterra a cuartos de final en la Eurocopa, pasó Inglaterra de, perdón, Francia de Mbappé a cuartos de final fácil, Portugal tuve que pasar mediante lanzamientos penales contra un equipo más o menos chico que es Lovenia, entre comillas. El fútbol es así, te marca por pequeños detalles quién gana, quién pierde. A nosotros nos saquearon, nos lanzaron, nos condicionaron el partido tras la expulsión de Suazo en el primer tercio del partido. Es así, es definitivamente es así. Y quiero decirle a las nuevas generaciones este mensaje para ellos, que no se queden con que después de la Coamérica que obtuvimos en 2016, Chile vuelva a ser perdedor y Chile vuelva a ser lo que era hace 100 años, como se dice por ahí. Que nunca habíamos tenido un logro, desde 1916 que Chile participa en una Copa América, la primera, participó, la primera Copa del Mundo, 1930, participó y recién venimos a tener una Copa levantada el 2015 y el 2016. Yo quiero decirle a todos los, yo soy una generación intermedia, a todos los jóvenes, a mí me gustó el fútbol desde los 4 años, de los 5, donde tuve noción de que existía bien, mi papá no es futbolero, pero mi abuelo sí, me habló de esto y yo sufro, me da mucho dolor y potencia cuando pasan estas cosas, pero es bueno decirle a las nuevas generaciones de que nunca fuimos malos, nunca fuimos malos. Tuvimos grandes exponentes, grandes jugadores, grandes selecciones, grandes equipos que siempre nos saquearon, nuestra historia es así, hemos luchado contra el Atlántico. En 1920 tuvimos un crack que era David Arellano, en el 30 tuvimos al Chato Subiabre, en el 40 tuvimos a Raúl Toro, en la década del 50 tuvimos al Sapo Livington, en la década del 60 tuvimos a Generación Espectacular que salió tercero en un mundial liderado por Leónel Sánchez, en la década del 70 tuvimos al mejor central del mundo, que era Elías Figueroa, luego Carlos Caceli, en la década del 80 Fernando Astengo que la rompió, el Cóndor Roja, salvo ese Cóndor Razo, era uno de los tres mejores arqueros del mundo, en la década del 90 Zamorano Sala, en la década de este siglo ya partiendo por David Pizarro, Chupete Suazo y toda la generación dorada, que algunos siguen jugando, siempre han sido buenos, siempre han sido jugadores destacados a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que hay tantos intereses de prestigio económico, que ellos ayudan, el clásico de Brasil y Argentina es una mentira, es una mentira, se han ayudado siempre, siempre Brasil y Argentina se han ayudado, más Uruguay y más este ancla, equipo chico, país chico, que se la comebol que es Paraguay, que fue ubicado ahí estratégicamente, eso se, lo podré desarrollar en otro video. Quiero decirles que siempre hemos sido buenos y siempre hemos sido saqueados, que nadie les venda la mentira de que antes del 2015 éramos malos, éramos perdedores. La derrota, el perder o ganar, se define por factores pequeños, como por ejemplo estos factores externos, de un mal arbitraje y de un lanzazo, como decía un buen chileno, a un saqueo, por no decir un garabato en este video. Quiero dejar en claro eso y creo que ya han pasado algunos días y lo puedo decir más tranquilo porque ardía de rabia en el momento, al igual que ustedes, con una impotencia y con un dolor que persiste, pero han pasado unos días. Y es bueno que todos sepan, investiguen, investiguen los nombres que yo he dedicado gran parte de mi vida profesional en investigar, en leer y escribir. He escrito cinco libros, humildemente. Quiero que investiguen sobre los nombres que le di de cada década, desde el 20 de la vida de Arellano hasta la década actual, liderada por Alexis Bravo, Medel, Sánchez, etc. Hay un momento en la vida que están todos condicionados, todos, incluso los colegas periodistas, los editores periodísticos, los medios de comunicación tradicionales. Espero que no sea así ahora, digamos, y podamos decir de que siempre ellos han sacado ventaja ilegítima en los resultados del fútbol. Esto no cambia la economía en un país, pero ojo, el fútbol es la entretención madre de un pueblo que nos hace felices. ¿Por qué los brasileños son tan alegres? ¿Por qué Argentina, dentro de la crisis económica financiera que se cae a pedazos, están contentos? Porque hay situaciones que te dan felicidad, que te dan alegría, que te dan unión familiar, que te hace juntarte con tu gallo que menos te cae bien, pero te abracáis cuando comete un gol Chile. Eso es un general fútbol. Eso muchachos, no me quiero extender, no sé ni cómo terminar este video, pero un abrazo de empatía a todos los chilenos que estamos todavía con esta impotencia de haber visto a Chile seguir jugando en la Copa América. Chau.